Tenemos nosotros unas invitadas muy especiales de la Fundación Yo Amo Animales, pero también dos perritas rescatadas. Como la semana pasada nosotros abordamos el tema de un caso de un perrito que había sido violentamente maltratado en la ciudad capital y que no se trataba de un hecho aislado, sino que lamentablemente esto ocurre con bastante frecuencia en nuestro país. Vamos a ver una nota introductora porque queremos junto con las personas de la Fundación Yo Amo Animales es decir, qué nosotros podemos aprender, qué podemos hacer en estos casos y cómo podemos adoptar a una de estas perritas que está buscando un hogar. Vamos a ver la nota. Diariamente nos vemos sacudidos por hechos dramáticos que nos preocupan y conmueven. El maltrato animal es, a la vez, un factor que predispone a la violencia. La violencia es un acto intencional que puede ser único o recurrente y cíclico, dirigido a dominar, controlar, agredir o lastimar a otros. Este es el caso de una perrita de cinco años que fue agredida de seis machetazos. El hecho se dio en el sector de Camal, el sur de Quito. Aún se desconoce quiénes son los autores de este lamentable hecho, pero por lo pronto el animalito guardará reposo en una veterinaria por 15 días. ¿Qué hacer si somos testigos de estos sucesos? ¿Cómo actuar ante personas que realizan estos actos repudiables? Estas preguntas serán contestadas ahora. Tenemos en nuestro estudio a Denise Caballero de la Fundación Yo Amo Animales. Justamente estábamos hablando del caso que acabamos de ver a través de la nota. Denise me dice que le ha estado haciendo seguimiento y que está mucho mejor. Sí, justamente, bueno, primero que nada, buenos días, Ursulita. Muchas gracias por la invitación. A ti. Al canal también, que siempre nos ha abierto las puertas a la Fundación. Hemos estado siguiendo de cerca el caso, es un caso que pasó en Quito, pero hoy es el séptimo día de la perrita y está reaccionando muy bien Fundación Acción Animales que la tiene y ellos pues justamente han accionado y tienen a la perrita. Sé que perdió toda esta parte del ojo, pero está mejor y está, más que nada es un pitbull, que es lo que leía, y por el mismo tema de que son pitbulls, son unos perros muy dóciles y muy amigables. Y lo que nosotros queremos es que este tipo de casos no queden impunes y que de todas maneras exista una sanción para quienes cometen estos actos de maltrato hacia los animales. Existen leyes de bienestar animal, hay ordenanzas. ¿Cómo nosotros podemos hacer cuando detectamos que existe un caso cerca de nuestro barrio, cuando vemos que alguien está maltratando a un animalito? Bueno, en realidad en ese momento lo que tenemos que hacer es colocar una denuncia. El ente competente es el municipio de Guayaquil, donde nosotros podemos colocar la denuncia en la ventanilla 38, dirigida al abogado Narváez, donde ellos se acercan al lugar y hacen pues la verificación del caso. Muchas veces nosotros recibimos denuncias por parte de personas naturales, pero nosotros como fundación no podemos accionar un poquito más allá. O sea, es directamente con el ente competente, nosotros también lo hacemos con el ente competente. El rescate al animalito sí lo hacen a través de las fundaciones, la de ustedes y otras más, que le buscan un hogar temporal y también promueven la búsqueda de un hogar definitivo. O sea, lo que nosotros en realidad pedimos es una participación en conjunto, todo lo hacemos en conjunto, con la persona que denuncia, nosotros como fundación, la televisión que nos ayuda. Entonces, nos articulamos por todos los lados, porque las fundaciones lamentablemente no podemos solos. O sea, no tenemos los recursos, no tenemos los espacios, pero sí necesitamos la ayuda de la ciudadanía a que nos ayuden a las diferentes actividades que nosotros hacemos para poder obviamente seguir ayudando. ¿Cómo los ciudadanos que nos están viendo y que a lo mejor también les gustan mucho a los animales, cómo pueden ser parte de la solución a este problema que nosotros estamos viviendo? Bueno, en realidad, si hablamos en el caso de maltrato, hacer la denuncia, es lo principal. Si hagamos en el caso de que queremos reducir el número de animales en las calles, abandonados, no deseados, esterilizar. Y si queremos ayudar a las fundaciones, adoptar, porque si adoptan, reducimos el número de animales. O participar activamente de las diferentes actividades que también promueven las fundaciones. Por ejemplo, en el caso de la fundación Yo Amo Animales, tienen este tipo de acciones, que son las agendas que ustedes anualmente sacan para recaudar fondos para la fundación. Y así también hacen diferentes gestiones a lo largo del año para obtener recursos para sostener. Claro, mira, lo del tema de la agenda es una idea que nosotros ya la tenemos desde hace 6 años y que justamente hemos recibido bastante ayuda de todos los medios y de todas las personas. Y hoy en este momento lo que estamos haciendo es vendiendo la agenda por medio del bazar. Nosotros tenemos un bazar en este momento online virtual. También tenemos campañas de esterilización, también tenemos entrenamientos caninos. Y todo esto nosotros lo hacemos de diferentes pilares que tiene la fundación para poder ayudar y concientizar por el buen trato de los animales, que es lo que en realidad todos buscamos. Queremos nosotros motivarlos, a todos ustedes que nos están viendo, a poder ayudar a la fundación Yo Amo Animales y a otras fundaciones. Cada vez aumenta más la cantidad de personas animalistas y que buscan un buen trato de respeto también hacia los animales. La perrita que está contigo es tuya, la adoptaste hace algún tiempo, pero acá quisiera que tú me hables de ella porque está en adopción. Choco, cuéntanos de Choco. Buscando un hogar para Choco, cuéntenos. Buscando un hogar para Choco. Choco fue rescatada hace aproximadamente casi un año por una de las voluntarias de la fundación. Entonces Choco, lo que pasaba con nuestra voluntaria es que le dio de comer por todo un año. Y nada, pues, nuestra voluntaria lo que quiso fue simplemente rescatarla, se dio cuenta de que era necesario, nos reportó el caso y lo que nosotros hicimos fue asistirle y guiarla. Nosotros como fundación también somos un medio para guiar a las personas que no saben qué hacer cuando quieren rescatar a un animal. Y pues bueno, eso fue lo que hicimos con este caso Sol. Sol rescató a Choco y nada, fue esterilizada. Y está buscando un hogar. Sí, ya está esterilizada. ¿Qué características debe tener un hogar que adopta a un perrito? Porque ustedes también le hacen seguimiento a su hogar. Sí, bastante. A ver, primero que nada, estar comprometidos. Estar comprometidos y saber que cuando están adoptando no va a ser solo un día, sino que va a ser por el resto de sus vidas hasta que el rescatado, el animal que estén adoptando vaya a estar con ustedes. Entonces, lo segundo es que sean responsables, muy responsables. Tienen que saber que un perro se enferma igual que una persona. Es como un hijo. Es un hijo más, es un hijo más. Y saber que a la final esa persona está comprometida con eso significa que hay amor, hay respeto, hay consideración. Y nada, eso es lo que vemos. Y muchas cosas más que también pedimos como fundación. Se le hace seguimiento. Muchísimas gracias. Ahí, bueno, en la cuenta de la Fundación Yo Amo Animales, las cuentas en redes sociales. Y el mensaje final es que usted, pues sí sabe de alguno de estos casos, pueda poner la denuncia con la entidad competente, que es el municipio de Guayaquil, pero que también pueda ayudar en las diferentes gestiones que hacen las fundaciones de rescate a los animalitos. Gracias, chicas, por habernos acompañado. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Como Yo Amo Animales GC, Instagram, Facebook, Twitter. Yo Amo Animales GC. Y para más información, a yoamanimales.yahoo.com Perfecto. Muchísimas gracias, chicas. Ya saben, a cuidar y a respetar a los animalitos.